... Recién compartíamos las declaraciones desde la CGT y ahora la otra cara de la moneda, porque se reunieron en el PJ para respaldar, por supuesto, a la Presidenta de la Nación y repudiar los dichos y la decisión tomada por Hugo Moyano. Nosotros hablamos con Jorge Capitanich, gobernador de la provincia de Chaco. Nosotros consideramos que la República Argentina transita un periodo de 9 años de crecimiento sistemático, de generación de más de 5 millones de empleos, de 11,6 millones de trabajadores argentinos que forman parte del sistema de seguridad social, que se ha promovido la demanda agregada, que se ha fortalecido el consumo popular, que hemos incrementado las exportaciones, que la Presidenta de la Nación ha sido vocera claramente en la Revolución de México, en el G20, precisamente para a todos los países a promover expansivas a los efectos de sortear las dificultades de una crisis que puede inducir naturalmente a la reducción del número de empleos. Entonces, un país que ha generado empleos, que ha generado actividad económica, que ha generado precisamente una recuperación del sindicato de camioneros. El sindicato de camioneros ha tenido en los últimos años prácticamente triplicación del número de afiliados, por una razón muy sencilla, porque cuando hay más actividad económica hay más transporte, y cuando hay más transporte hay más trabajo para los camioneros. Y a su vez han podido tener efectivamente transferencias de recursos para subsidiar cargas sociales en todo este periodo de 9 años, y han logrado efectivamente un proceso de formalización de su empleo que está muy bien, pero que en definitiva no se puede tirar por la borda todo lo logrado a partir del esfuerzo de todo un país para promover la actividad. ¿Usted cree que Moyano tiene voluntad de diálogo, voluntad de arreglar las cosas? Mire, lo ha demostrado con la cuestión vinculada al tema de negociaciones salariales. Entonces, lo que tiene que hacer cualquier dirigente es ser absolutamente responsable y generar un liderazgo compatible con la capacidad efectiva de obtener logros, pero que sean naturalmente vinculados a un sistema de reivindicaciones sociales adecuado. O sea, no se puede ir a medidas de acción directa todo el tiempo, no se pueden esbozar barbuconadas de forma permanente, no se puede generar medidas de acción directa rayadas a delitos tipificados en el Código Penal, porque la verdad que eso no es bueno. En democracia es necesario respetar a quien ejerce el mandato por voluntad popular, quien tiene legitimidad de origen, quien tiene ejercicio de legalidad de sus actos en virtud de que una voluntad popular naturalmente le permitió ejercer ese mandato.